Queremos saber cómo está el ambiente, hemos hablado mucho del tema coronavirus, etc. Y de hecho, pues, estamos volviendo al mercado, Mercado 4, para ver un poco cómo está la cuestión por ahí. Y queremos saber, porque ahí está el tema de la suspensión, actividades recreativas, cuestiones así, hay también de gente que ya no se va a trabajar, pero ¿qué pasa en el mercado? ¿Cómo está el movimiento, Joel Sandino? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Joel. Buen día, Fernando. Buen día, Mariano. Buen día a la teleaudiencia. Buen día, feliz jueves. Bueno, llegamos hasta el mercado 4 después de mucho tiempo, ¿eh? Sí. Y es necesario volver para ver cómo está afectando también toda esta pandemia de miedo que lastimosamente se generó en los últimos días y que no hace falta siquiera tener miedo. Solamente que hay que tomar los recados correspondientes. Eso una vez más se aclara. Queremos saber qué tal está la actividad. Aquí esta señora que está comenzando su trabajo. Buenos días, doña Bahía Pá. ¿Cómo está, doña? Buena, ahí te dejo. ¿Vaña Anderera? Graciela. Doña Graciela. ¿Tapa todo bien, tranquilo? Todo tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal están estos últimos días, doña, en cuanto a la actividad? ¿Viene pico la gente o no? Sí, viene todavía. Viene un poco. Doña, te enteraste seguramente lo del coronavirus. Sí, está mal. ¿Estás tomando todos los recaudos? Todos los, sí, sí. ¿Quién, por ejemplo, hace dolor? Y, por ejemplo, me trato de ayer, compré una tonita para lavarme las manos. Sí. Tengo el alcohol y trato de... O sea, ¿te lavas las manos antes de, precisamente, tocar todos aquí tus productos y antes de... Lavarse cada rato. Ahora después de sacar todo, me voy a lavar y así. ¿Para comenzar? Para comenzar. Decime, ¿los precios bajaron o no ante la posible recaída de la actividad? No mantiene el precio. Corito o menos. Las frutas, sí, mantiene el precio. ¿Las frutas mantienen? ¿Verduras? Las verduras yo no... no vendo verduras, no sé. No sé, no sé, no... ¿A vos te encararás solamente las frutas? Las frutas yo tengo. Ajá. ¿Y el promedio cuánto es, señora? ¿De 3.000, 5.000? ¿Cuánto es el promedio de las frutas, del precio de las frutas? ¿Qué? Como 3.000. ¿Y por ejemplo, si me citás... ¿Para poder conocer un poquito los precios? Los precios, sí. Y la banana carapé está a 10.000. Sí. Naranja está a 10.000. Manzana hay de 1.000, de 2.000. Pérata hay de 1.000, de 2.000. Hay kiwis, durazno, mamón, pilla... Todo para levantar nuestras defensas, para proteger... Sí, sí. O sea, la gente tiene que venir, lavarse bien las manos, si tiene síntomas, quedarse en su casa, ¿verdad, doña? Sí. Y mandar alianzando para que pueda... Y sí. Seguramente, ¿verdad? Y eso, la recomendación. Y hay que cumplirse. Bien, gracias. ¿Su nombre, señora? Gracias. Doña Graciela. Gracias, Doña Graciela. Coelito. Te escucho, Mariano. Aprovechando, Maí, que está con... Coña Graciela, hay una cuestión. Sí. Hay cuadros gripales que se están comenzando a registrar. Y creo que, a los que todavía no nos agarró la gripe, este es el momento en que tenemos que comenzar a meterle mucha vitamina C, ¿verdad? O sea, naranja y compañía. Vitamina C, sí, señor. Eso se encuentra ahí en el mercado. Ahora, ¿estamos en temporada? Estamos en temporada. Buen día. Ponmelo también, parece que hay cuadros, ¿verdad? Acá debería saludar a... Ponmelo, es su época. Pero da poquitos ya. Es su época ya. ¿Cómo está, mi señora? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Qué gusto de verte después de todo el tiempo. ¿Verdad? Y vos nomás soy ingrata y no venimos. ¿A qué? Ahora estoy volviendo, estoy volviendo. El reclamo, ¿eh? Ay, claro. Nuestras casas, ¿eh? Así mismo. Señora, decime, ¿qué tal para vos? Está con el tema del coronavirus, todas las cuadros gripales, la influenza. ¿Te estás para cuidar? Claro que sí. Yo me estoy cuidando como se puede acá. Viste que nosotros estamos acá al aire libre, ¿verdad? Pero viste que tenemos también muchos clientes, contactos con toda la gente allá. Entonces, a preparar, hacer la tonita de agua con lavandina, jabón y después mi alcohol. Eso es así lo que yo me cuido. Porque más, eso no sé cómo es lo que me voy a cuidar. La cosa que tengo, va. Ahí ya tengo toda mi lavandina. Mostrame un poco, por favor. ¿Cómo hace la señora del mercado 4 para comenzar a trabajar? A ver, ahí nos va a mostrar. Tomate todo el tiempo. Ahí ya tiene el subidón de agua. Mira, acá tengo mi lavandina. Claro. Así. Acá tengo mi lavandina. Y después ya tengo ya mi balde preparado. Acá. En este balde ya está mi agua. Ya está toda mi agua. Pongo así un chorrito de lavandina. Así. Así tengo un chorrito de lavandina. Y con mi jabón y mi alcohol en mi cartera. Y así me estoy cuidando. Porque viste que es preocupante. Qué guapa. Hay que tomar las medidas. Hay que tomar. No hay nada que hacer. Desde acá le enviamos un aplauso. Con Fernanda. Le mandamos aplausos. Ahí está. Viendo. Así se tiene que trabajar. Más todavía con productos que son llevados a la casa. Exactamente. Exactamente. Así yo solita limpiando toda la hora. Vendiendo. Acá arreglando. Para que vengan los recolectores de basura que vengan a llevar. Porque viste que como el ideaco tenemos poco acá en la calle. Pero se hace lo que se puede. Pero ¿sabes qué? Lo bueno también. Que estás al aire libre. Normalmente la recomendación es no quedarse en lugares cerrados. Exactamente. Ah, pero hay otras cosas más. Cuando algo eliminan balanza en mi standa. Que hay una y más a veces años. Cierto. Yo ya no voy a tomar más mi tomate. Mi agua acá preparadito para yo solita nomás. Porque no hay nada. Todas sus botellas, agua, sus packs ahí de botellas. Muy bien. ¿Qué tal está la vitamina C en cuanto a sus frutas, doña? La verdad. ¿Se están llevando mucho o no? Muchísimo se vende desde ayer y hoy increíble. ¿En serio? Sí, increíble cómo se vende. ¿Y lo que más se lleva? Lo que más se lleva es la naranja, manzana, pera. Aparte que es barato y yo vino a mil cada uno. Y esto está a doce mil la docena. La banana es lo que está un poco caro. ¿Cuánto está la banana? Está a diez mil la docena. Porque es caro. A noventa mil la caja y a noventa y cinco. Pero es preocupante. ¿Esto dice pomelo, doña? Esto dice pomelo, a ver, cocuría, vende. Ya que no he conseguido la pomelo. Agüero, mandarina, oye, po, ojo, oye, güeruce. Amba, el talla, pota. ¿Proma? ¿Ese dijo que la...? Ah, la hija, pues a un imbama. ¿Proma? ¿Y ahí te oí la fruta? Ah, mi chico. Mira, un poco, ché, la mandarina. Hoy, hoy llegamos a la mandarina, pico. Hoy llegamos a la mandarina. Este es el famoso mandarina nacional. Y este me trajeron también para que yo venda. La señora que viene de alto me dijo, por favor, ni amarga, vendeme mi lima de percha. Tráeme acá, te voy a venderte ahí. Y le dije, sí. Y este está a seis mil la docena. Seis mil la docena. Y vos sabés que es dulcísimo este. Para hacer un juguito. Para hacer un juguito, exactamente. Exactamente. ¿Y de paso ya protegerte? Eh, ya se ve. Ya, 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 ya. Siente más allá, por la cepujón. Muy bien. Decime, ¿qué tenés que hacer si tenés algunos síntomas de gripe? Ay, y bueno, y yo digo, tengo que ir directamente a reposarnos más allá. Muy bien. ¿No, también que salí tú? Sí. Y me quedé ya ahí ya encerradita como, como la vez pasada. A mí ya me agarró y me quedé ya nueve días en reposo. Muy bien. Así es que, sí, totalmente. ¿Y después te recuperaste? Y después vengo de vuelta. Oye, ya decía, mi copa es aquí, ya, ya, mi, ya, que le debo que me espere. ¿Qué estás viendo, Marga? Así mismo. Sí, hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo. Sí, trabajo no termina nunca. Muy bien. Y andé, sí, Gato, ¿eh? Y Gato se oye, no, la cosa no tocó la misma. Ah, entonces. Me encanta, doña Marga. Entonces, estamos bien. La naranja, a decirle a la señora, al señor que está viendo, que vengan aquí, como también las otras frutas. Y mira las frutas, mira. ¿Variar un chiquitito? Mira, no, no varía el precio de manzana. ¿Variar un chiquitito? Sí, claro, sí, claro. Exactamente, así mismo. Pero estamos un poco preocupados también. ¿Por qué van a estar preocupados? ¿Sabes por qué? Porque viste que la gente habla mucho, habla mucho y no sabe nada. Dicen nomás la cosa de un botar o va para la gente como si fuera que estamos ya en fin del mundo, ¿verdad? La verdad que sí, estamos ya en fin del mundo, ya verás. Pero digo nomás una cosa, no tiene que ser así. O en lo que se paga, supermercado vacío, peamos. Y no es eso, no es eso. Hay que cuidarse a la gente. Y cuando ellos van a ir viviendo, andan de que ellos cuidan. De que ellos cuidan, andan de que ellos cuidan, andan de que ellos cuidan, andan de que ellos cuidan. No, eso no sirve, no, comprar comida, comida y no hacer la limpieza como se dice. Muy bien. ¿Allá? ¿Se coja cálculo? Eso es la cátedra. Verdaderamente, joven. Me alegro mucho. Totalmente. Mándale un beso gigantesco. Pero, ¿qué venía a comprar ya las cosas? Así de lejos. ¿Cuál es el desayuno? ¿Está bien? Mira, te voy a mandar un besito de lejos. Sí, mandarle. Ahí está. Gracias, Germán. Verdaderamente, pero qué señora más. Sí. No sé, le amé el comentario que hizo verdaderamente. Totalmente. Es una persona con tanta conciencia y encontrar gente así por la calle que le transmite también tranquilidad. ¿A quién lo que va le estás tirando? Seguridad al cliente. Acá la señora que está quitando fotos. Ahí está. Sí, así que mandarle un beso así lejano, un abrazo también a esta señora y que verdaderamente siga haciendo esto. Transmitiéndole, como decía, tranquilidad a la gente ahí en zona del mercado. Y que nos sirva a todo, ¿verdad? Claro. Lo decía ella en Guaraní, ¿verdad? O motaro va para la gente. Sí. Y creo, Joel, de hecho, ya venimos hablando de esto en todos los días anteriores, de que la gente tiene que recurrir a información oficial, no de esos audios reenviados, fotos reenviados. Había audios de WhatsApp que circulan por ahí de, hay un muchacho que tiene coronavirus y la gente quiere quemar su casa. O sea, cualquier cosa se está haciendo correr, entonces, ojo con lo que compartimos. Y si a vos te llega un audio como ese, ya lo reenvíes más. O sea, cortá, vos mismo decidís cortar, no vaya con eso y dejar de reenviar información falsa, viralizar cosas que nada que ver. Y lo que decía la señora, ¿para qué se van al súper? Se van y compran todo, ¿no? Porque va a terminar las cosas, nos vamos a quedar sin comida. Acá la solución decía, ella, ella como ciudadana decía, no, irse a comprar las cosas del súper y dejar todo vacío. Es cuidarse, cuidarte, cuidarle a mamá, abuelo, abuela, a los hijos, a los sobrinos que tengan cerca y ayudar a hacer ese tipo de cosas, a ver al lavado correcto de manos y otras cuestiones. Compañeros, aquí lo mejor de todo es que estando en una zona tan pero tan vulnerable por la cantidad de personas que acuden al Mercado 4, tienen los recaudos, toman las prevenciones, ellos mismos se cuidan e instan a cuidar también a la gente que va visitando el Mercado 4. Así se tiene que hacer, así se tiene que hacer y así la gente va a poder observar a través de este enlace cómo la gente misma se cuida y va a venir aquí. Encima que los precios están súper pero súper bajísimos y por sobre todo conveniente en esta época tan pero tan complicada, ¿no? porque, porque hay gente con la mitad, no hay nada de que preocuparse, no hay nada de que terminarse, hay que cuidarse nada más. Definitivamente, ese es el mensaje que creo que tenemos que transmitir, así que a instar también a la gente a cuidarse, a tomar los recaudos, a no agolparse en sitios donde no vale la pena, la comida no se va a terminar, no hay desabastecimiento y ahí también la gente en el Mercado está. Lo que dice en el Zócalo, Joel, te cuento, ¿verdad? Hablamos de coronavirus, segundo día de cuarentena en el Mercado 4 y abajo queda, se ha destacado la frase de esta señora, de nada les sirve comprar comida a patada y no limpia. Lo mismo con el dengue, por ejemplo. Así que gracias, Emma, también que como siempre impecable en el trabajo en Zócalo. Bueno, Joel, te agradecemos de momento, ¿sí? Dale, señor, dale, señor. Voy a seguir recorriendo y saludando aquí a los amigos y las amigas del Mercado 4. Hace rato no les veía más. De lejos nomás, de lejos nomás, Joel. No, claro, como dice la canción de Drexler, mantén a distancias, largas tu amor de distancias cortas. Ahí está. Casi se le mezclaron otra vez la frase, ahí como arma de fuego, mano en cuestión de que te aconsejemos. Manda de arma, mano de fuego. Hace rato acá, el pan de día de cada nuestro, también. El pan de día de cada día, pues. Gracias, Joel, por entender. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, estamos recibiendo mensajes al 0985-625-000.